hola hola chicas cómo están muy buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que me estés viendo donde quiera que me estés viendo muchas gracias por darle play al vídeo del día de hoy si eres nueva si por primera vez visitas este canal te doy la bienvenida mi nombre es y bon pero pues nada como darles la bienvenida por agradecerles el tomarse el tiempo de ver estos vídeos en esta ocasión bueno si no me si no sabes de mi contenido yo tengo contenido súper variado y yo hago de todo un poco desde limpieza belleza estén también hago pues les comparto les hago reseñas de los productos que me llegan y bueno un poquito de todo amigas esto a todas ustedes para que me conozcan un poquito más por mis redes sociales en el cual me encuentran como y vos contigo me encuentras en instagram me encuentras en facebook en tick tock me encuentras como yvonne contigo en uno y también tengo otro que se llama yvonne pool que es ahí desde un poquito como que me gusta más como divertirme pero en instagram estoy muy activa amigas ahí me encuentra como yvonne contigo así que las espero por mis redes sociales a todas ustedes y bueno el día de hoy les vengo a compartir una decoración para el día de san valentín y por ello vengo de nueva cuenta en colaboración con la compañía sheen amigas en esta ocasión yo estuve eligiendo artículos de decoración para el día de san valentín les voy a dejar toda la información del sitio web sheen en la descripción del vídeo amigas descarguen la aplicación sheen vayan y naveguen para que sea más fácil a la hora de hacer su compra y el código de promoción de esta con de esta campaña es lo ves 59 99 que para va a aparecer por acá en pantalla amigas para que aprovechen a la hora de hacer su compra eso es adicional a su compra amigas ama sin miedo y da sin miedo ya que se acerca el día de san valentín el día del amor y la amistad amigas y les voy a estar compartiendo estos artículos voy a colocar pero a la vez se los voy a mostrar para que vean ustedes dónde lo voy a colocar para esta decoración así que bienvenidas formación se las voy a dejar en la descripción del vídeo lo mismo que el código de promoción de esta campaña que es lo ves 59 99 recuerden utilizar ese cupón a la hora de hacer su compra solamente de esta campaña para el día de san valentín son artículos amigas decorativos para el día de san valentín y en sheen puedes encontrar una gran variedad de artículos de decoración de belleza mascotas moda calzado decoración de hogar de cocina de todo un poco amigas y ahorita que se acerca el día de san valentín amigas pues a la decoración está hermosa así que descarguen la aplicación sheen vayan y naveguen para que sea más fácil a la hora de comprar así que ya saben amigas toda la información de estos artículos que les voy a compartir a todas ustedes se las dejo en la descripción del vídeo lo mismo que el enlace directo al sitio web sheen así que vamos a comenzar con este vídeo amigas así les muestro cómo está el cuarto en este instante no tiene nada de decoración está súper peloncito todavía voy a cambiar cortinas en la sobre cama y bueno aquí colocar así es como les muestro cómo está en este momento vacío sin ninguna decoración para que vean el cambio que espero que si se logra apreciar y les voy a estar compartiendo los artículos que me envió la compañía sheen bueno lo primero son es esta cortina amigas que me llegó esta cortina yo ya había pedido una anteriormente y por eso pues me pedí la otra para que ya tengan fuego miren esta es esta cortina que está súper hermosa si hubo un pequeño error pero es mínimo aquí está la otra vea porque esta es así como es de estrellitas y estas son puras florecitas que tiene pero y me parece que el paño también es un poco más largos pero no se va a ver porque la cortina en la caen donde la voy a colocar pues tiene debajo un mueble que ya lo van a ver ahorita que lo coloque si las muestro que es de arillos es de arillos esta les voy a poner las medidas en un lado para que vean y está preciosa vean qué bonito está esa parte de acá vean esto qué belleza está me encanta el color está el color está precioso es un color neutro muy lindo muy bonito y bueno ese vamos a estar colocando ahorita pero va a ser de último porque las cortinas se las pongo ahorita se va a oscurecer y ya no va a poder no se va a poder apreciar bien la decoración también ellos me enviaron este 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 es una funda de de peluchito en forma de corazón vean en esto qué bello está está precioso precioso me encantó a la casa se mete el cojín que van a meter el relleno y está preciosa miren también tito mejor dicho de esta estén funda de corazón que está preciosa miren qué linda está esta cosa y hermosa se siente el peluchito súper bonito bien bonito lo otro que voy a estar colocando va a ser este en esta decoración que es así de vida del amor de la mitad es de un alambre bien bonita miren para colocarles cositas es a mí me gustó mucho porque miren hacemos con una cosita y aquí podemos poner una velita que se lleva así y la podemos colocar allá y acá en la parte de acá de la pared y se ve súper súper bonita y ahí colocar otras cositas me encantó así que esto también lo voy a estar colocando para que ustedes vean qué bonita está me encantó esto es una decoración amigas pero yo pensé que sería un poquito más grande pero no importa está preciosa vean este qué bonita está esta curiosidad hermosa es una bolsita así es como cerámica muy bonita para colocar unas trovecitas y poner a un lado del buró para que se vea súper cute súper bonito coqueto bello me encantó y también la vamos a estar colocando para que vean todos ustedes lo otro que estuve pidiendo es este este es la funda esta amigas esto es la funda de la cabecera se acuerda que yo pedí una funda para la cabecera pues es esta que llegó y no me la imaginaba así pero llegó más bonita de lo que pensaba está súper acolchonadita pachoncita de hecho viene ya con él con el elástico a medida si se dan cuenta esta mire tira bastante espero que si le venga no sé hay que probarlo primero y bueno ahorita la van a estar viendo que yo la coloque le voy a poner la fotitos para que vean ustedes las medidas y los colores que por si hay diferentes colores este también amigas le elegí este es un tapetito para el piso para poner al pie de la cama es en color rosa rosa palo creo que así le llaman este color es un rosita muy palidito muy bonito de súper peluchito amigas y ustedes vieron la textura que bonito se siente sentir este peluchito bonito me encanta y bueno este va a estar en la orilla de el pie de cama está precioso me encantó lo que me llegó es este hermoso edredón del día del amor y la amistad que está precioso está divino vean ustedes esto es de corazones la decoración del día de san valentín es rosa blanco y rojo y yo me fui más por esta esta es un edredón pero recuerden que no tienen el relleno es solamente la la funda y si ustedes le quieren poner el relleno pues pues es su elección pero esté bien así amigas está ahí esto es para una una lo pedí creo que 15 creo que sí ahí le voy a poner a la el enlace para que lo vean ustedes toda la información de estos artículos van a estar en la descripción del vídeo para que ustedes vean por si se por si requiere para por si lo van a comprar ya saben ahí está el el código de promoción de esta campaña y todos los enlaces directos a estos artículos que les estoy compartiendo y bueno este también lo voy a estar colocando para que vean todos ustedes pues me llegó este adherible que no estoy muy segura si ponérselo detrás de la cabecera o ponérselo a mis puertas no sé pero este es un rollo que me vino en este así y ahora sí amigas vamos a empezar a decorar con todos los artículos que me llegaron de shim para hacer este cambio acá en la recámara para el día de san valentín así que me estoy dando cuenta que pedí este rosa y rojo pero yo mire esta por ejemplo esta este esta como se llama este cojín es rojo el heredón es rojo pero no me di cuenta que yo no tengo muchas este fundas de cojín en blanco y miren tenía estas que son como las de la sala y no sé si que si se vean bien pero tomo lo voy a poner y si no se ven bien pues rasquito pero pronto voy a probarlo así a ver qué tal primero lo que vamos a estar colocando primero va a ser la funda de la cabecera a ver qué tal se ve y bueno amigas esta funda está súper hermosa tiene una textura suavecita acolchonadita como si fuera una mantita al principio me dio trabajo porque no estaba no estaba bien la manera en que yo lo estaba colocando era la manera incorrecta pero cuando lo coloqué guau quedó hermoso bonito me encantó hay de diferentes colores y de diferentes medidas se las recomiendo es algo de lo cual no se van a arrepentir de invertir en algo así está súper bonito ahora voy a estar colocando el edredón amigas y está hermoso me encantó sé que algunas le va a parecer así como muy exagerado pero recuerden que esta es una decoración para el día de san valentín y esta es mi recámara yo la voy a disfrutar no tengo que pedirle permiso a nadie para colocar alguna decoración que me guste ahora sí que yo la voy a decorar a mi gusto y esta esta sábana o edredón me encantó está súper bella me gustó muchísimo la textura está divina no es ni muy gruesa es ni muy delgada es una es un edredón o sábana hermosa miren chicas ahí coloqué esos este ahí coloqué esos cuadritos pero no están parejos porque no quiero hacer más huequitos porque ya no quiero romper pared mi intención es poner allá mis dos espejos después tal vez lo haga más adelante y se los voy a mostrar ahorita por lo pronto sólo voy a dejar así es este que no está a nivel de este porque aquí es como más por acá pero ya no quiero hacer huequitos porque después es un lío tapar esos huecos de verdad es un lío así que mejor los dejo así o me consigo un cuadro más bonito que quede más que se vea mucho mejor que esto y bueno vamos a seguir ahora con las fundas de los cojines ahora coloco la cabecera la la cabecera solamente la tengo así arrinconada amigas porque como les dije no quiero hacer agujeros en la pared así que no cae sea se queda muy bien pegada a la pared y vean qué hermosa está esa funda de la cabecera me súper encantó ahora vamos a jugar un poquito con los cojines amigas y bueno aquí yo pues yo tengo de diferentes esos rojos los color fuchsia y los blancos pero tengo que jugar un poquito con ellos porque recuerde que esas fundas que de color este rosa o fuchsia son un poquito grandes ya que mis cojines son pequeños y las fundas son grandes así que tengo que acomodarlas muy bien que se vea bien la sábana no la pude planchar amigas ahí si me van a disculpar solamente la saqué y la coloqué solamente para presentarlas a todas ustedes ya después yo ya veré si la plancho o no pero es para que se vea en el vídeo y bueno ya terminé de colocar los cojines así quedaron y este arreglo de flores que está súper hermosa lo voy a colocar acá a un lado del buró junto con esta palabra que dice love y eso sería todo en el buró del lado derecho y del otro lado también voy a colocar algo muy sencillo que es esta decoración que es pequeñita pero que es muy bonita vean qué linda está me encanta es preciosa y esta la voy a poner del otro lado de mi buró ahora me voy a subir acá en un mueble que tengo junto a la ventana porque voy a quitar las cortinas para colocar las cortinas nuevas amiga y están súper bellas la verdad es que estas cortinas tienen no sé es su acabado que tienen ya ven que tiene en la parte de atrás tiene un forro y en la parte de adelante tiene una tela en encaje precioso con un calado de flores aparte tiene unos destén como unas estrellitas en el cual se filtra la luz y está hermosa esta vez este cortina amigas está preciosa se las recomiendo me encantó se piden por separado porque vienen por separado son paños individuales el cual hay diferentes medidas y está súper bella acá a un lado de la ventana debajo de la ventana en ese mueble voy a colocar estos dos cojines un en color blanco y este en forma de corazón en color rojo para darle este detalle acá a la ventana ese detalle del día del amor y la amistad con ese cojín que es de la tienda de gualdos amigas y bueno ya por último vamos a colocar este hermoso tapetito en forma de corazón aquí a un ladito no lo puse al pie de la cama lo puse a un lado porque a mí no me gusta o sea yo a la hora en que me acuesto siempre es a un lado de la cama a un lateral de la cama así que está precioso me encantó y bueno para no pasar desapercibido mi pobre tocador que está saturado de tanta cosa que tengo pues coloque este arreglo así bien sencillo un ramito de flores son ideas sencillas como siempre les comparto me encantó saben que esta recámara es para mí yo la puedo decorar como yo quiera con el color que yo quiera me encantó todas es todos estos artículos van a estar se van a quedar en los enlaces se los voy a estar compartiendo en la descripción del vídeo son solamente para esta campaña para el día de san valentín y les comparto también el código de promoción que es solamente para esta campaña para el día de san valentín así que aprovechen este código ahí en el enlace que les voy a dejar en la descripción del vídeo es donde pueden hacer su compra amigas así que vayan a ese enlace directo y desde ahí pueden comprar los artículos que les compartí en este vídeo muchas gracias a la compañía si importó los artículos decorativos que me envió y recuerden amigas que hay que aprovechar estos códigos de promoción de cada campaña para adquirir estos artículos así que sí que las dejo con el resultado final que me super encantó y yo sé que todos tus artículos están hermosísimos amigos disfruten de este resultado quiero mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.